¡Largaron el clásico Fundación Equina Argentina! Asoma al frente rápidamente por la antropista al 1, el muro. Acciona con un cuerpo, ventaja con el 4, Goro Wynn. A su costado exterior lo viene haciendo por el centropista al 9. Down 3, a cuerpo este queda el 14, The Bounty Hunter por dentro lo viene haciendo el 12. Altamino al frente, del fondo lo hace el 7, Jumbone. Por la antropista queda el 5, Demetri Jan. Pasaron los mil metros con el 1, el muro. Pequeña ventaja, es el competidor número 4, Goro Wynn. En la 3, ubicación queda el 14, The Bounty Hunter. Al pescoz, este lo viene haciendo el 9, Down 3. Quinta colocación por el 7, Jumbone. Por el centro de la pista lo viene haciendo y ganando terreno por el lado entre la pista. El competidor número 2, sobre todo. Van a enfrentar el poste de marcatorio de los 600 metros con el competidor número 1, el muro. Pequeña ventaja, es el 4, Goro Wynn. En la 3, ubicación queda el 9, Down 3. A paridad de este, viene cargando el 14, The Bounty Hunter. Están en la recta final. Últimos 400 metros, la dijo. Siempre con el 1, el muro, como Pintero. Cuerpo y medio ventaja, es el competidor número 4. Goro Wynn que sigue quedando, gana terreno por el centro de la pista, el 9, Down 3. Desde el fondo de una cívica del terreno, el 8, Emperador Juan. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. Sin lucha, pasó como el 9, el 8, Emperador Juan. Goro Wynn, sacó clara ventaja sobre el 1 y el 2. Último 50 metros del disco, el 8, Emperador Juan. Corre firma la guardia. Varios, cuerpo de ventaja sobre el 5 de Metruzán. Que pasa la comunicación más atrás, el 2 sortuvo Inc. Y cruzaron el disco.